Bueno, antes que me vaya yo para no perderme y irme rapidísimo, me aventé un pequeño speech de 10 hojas. Antes que nada, bueno, pues les doy la cordial bienvenida a este segundo Mixer 2010 de ALAS, la Asociación Latina de Arizona. Quiero también dar las gracias a los patrocinadores de este evento y a aquellas personas que, bueno, pues nos han otorgado el apoyo mano a mano. Sí, hay gente aquí que no pertenece a ningún negocio y que, bueno, se han prestado como voluntarios para seguir este tipo de eventos. También gracias a todo el equipo de ALAS, la Asociación Latina de Arizona, y gracias a todos ustedes, miembros y no miembros de ALAS, que se toman en serio la posibilidad de venir y buscar nuevas oportunidades amistosas y de negocios. En ALAS estamos a dos meses de cumplir dos años de evolución y constancia bajo el lema de apoyo mutuo y el crecimiento de nuestra comunidad en el Valle del Sol. Hoy, con este Mixer, iniciamos una etapa de reconocimiento y tributo a cada una de las naciones hermanas que convivimos en este estado. Hoy toca a nuestra hermana República de Argentina. Por supuesto, demos un fuerte aplauso a nuestros hermanos argentinos aquí presentes. Gracias también al Sky Launch por darnos la oportunidad de hacer este evento en sus instalaciones. Por otra parte, tengo el orgullo de hacer de su conocimiento que ALAS se va convirtiendo poco a poco en una parte importante de la comunidad en el condado. Nuestra meta es iniciar ese lograr, unificarnos en todo el estado y seguir creciendo. Aparte, les informo que ya tenemos el registro de la no profit, solo estamos haciendo los alegros finales para hacer uso de esta posibilidad. Obviamente, estos logros son de todos los que de una u otra forma hemos formado parte de ALAS. Obviamente, el camino aún no está terminado. Es más, no solo no está terminado por la situación actual, algunas brechas del camino han desaparecido. Es por eso que en ALAS seguimos buscando nuevas alternativas de avance y unificación, ya que, aunque somos la minoría, y hay que decirlo tal cual, somos la minoría más golpeada en estos momentos, refiriéndome a nuestra gente, a nuestros negocios y a nuestros indocumentados, en ALAS creemos que podemos resistir y aguantar esta tempestad. Es tiempo, como siempre, de unificarnos, valorar nuestro poder económico y hacernos valer de otra manera. Nadie, nadie lo va a hacer por nosotros. Somos la fuerza económica más importante del estado y la que menos está tomando ventaja, está tomando ventaja de este valor. En ALAS estamos luchando por demostrarlo. Por otra parte, vale resaltar con letras mayúsculas el trabajo y la tenacidad con que nuestros negocios hispanos han logrado mantenerse a flote. Es, para mi gusto, un acto de heroísmo, porque en estos momentos no es lo mismo mantener adelante un negocio que depende de los hispanos a mantener uno que depende de otros grupos étnicos. Y más, si se trata de hispanos de primera generación, demos, por favor, un fuerte aplauso para esos hispanos dueños de negocios de magia. Y por último, nuestro reto como comunidad es grande, pero también tenemos una excelente oportunidad de demostrar de lo que somos capaces unidos en un mismo punto. Es una muy buena oportunidad, a pesar de las circunstancias, de dejar un mundo mejor para nuestros hijos. Por favor, aprovechemos. Muchísimas gracias.